Este día 26 de abril recordamos el nacimiento y vida de Elizabeth Riston. Nació el 26 de abril de 1887. Falleció el 20 de diciembre de 1958. Elizabeth Riston fue una actriz teatral y cinematográfica inglesa que actuó en más de 140 películas estrenadas entre 1913 y 1952. Elizabeth Riston, quien poseía una belleza en su juventud, usualmente interpretaba a personajes de la alta sociedad. Su verdadero nombre era Elizabeth Evans y nació en Londres, Inglaterra. Graduada con Laude en 1918 en la Royal Academy of Arts, ella llamó la atención de George Bernard Shaw, siendo elegida para actuar en alguna de las obras del escritor. En parte de sus actuaciones para Shaw fue primera actriz, acompañando a intérpretes como George Arliss, Otis Skinner y William Fawbershop. Riston también actuó para la sociedad Cedar Girl con un contrato de varios años de duración. En sus últimos años enseñó arte dramático a pacientes y a veteranos en un hospital cercano a su domicilio en Britswood. Riston estuvo casada con el prolífico director y actor de cine mudo George Long Tucker, del cual enviudó en 1921. Posteriormente se casó con el actor Brandon Evans, quien falleció en abril de 1958. Elizabeth Riston falleció en diciembre de 1958 en el hospital St. Young's en Santa Mónica, California, a causa de una hemorragia cerebral. Su cuerpo fue donado a la ciencia médica. Esto fue parte de la vida e historia de Elizabeth Riston en el aniversario de su nacimiento este día 26 de abril.